Dímelo, dímelo, señores, un momento histórico, volví a mi casa, ustedes saben que salió a mi casa y aquí estoy, dando la cara como un hombro, ay, ustedes saben, lo hay con ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llama. Gracias. Que la leyenda. Te mando. Un beso. Seguirá. Esa es la leyenda. Debe. Enseñada. Enseñada. Ahoy. Enseñada. sin temor ninguno sin miedo al éxito y queda demostrado que nosotros no tenemos bandera que nosotros somos de todos, somos una sola gota de agua unificado, el tsunami hoy aquí llevó el tsunami, amarre los tinapos, el rey del gaga, el rey del gaga, señores, llega mamá, para ahí, 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 para ay, 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 ¿qué es lo quebró? llegó la diva, ¿lo dijo ella, mamá ay ay mi madre ay mi madre señores, está el clima que se está viviendo en estos precisos momentos, lo hay donde madre, cuéntanos aquí donde nuestro hermano Leo como se dijo nosotros siempre estamos donde está la acción donde está el contenido el contenido está en San Luis, estamos en San Luis esta es la pampara ay mi madre no tenemos bandera ay señores, está el clima que se está viviendo en estos precisos, malditos momentos mírenlo ahí ay señores, viene un tsunami, amarren los tinacos compren vela que se fue la luz madre, cuéntanos no hay nada para hoy tenemos de todo para hoy hoy se va a sentir lo que es el verdadero tsunami ay mi madre por eso estoy aquí ay coño lo dijo ella ay mamá que le petan cuenta de la madre le petan su madre le petan me dijo yo no me quiero quedar quiero ir para estar y aquí lo tiene aquí está papá le petan ay mi madre los saidianos saben que es este ay mi madre y los dominicanos que no sepan le petan da toda ay mamá tengo la madre tan hermosa como siempre sin temor ninguno el ciclo está bien chiquito para los que va a pasar la noche señores, oigan bien amarren los tinacos amarren la vela que llegó mamá yo pensaba en el tsunami la viva la potra la que sabe de esta vaina madre tan hermosa como siempre su estilista siempre rompiendo sin temor le petan graba le petan porque le petan se puede virar por pila oh mamá señores, ya ustedes saben honor a quien honor merece viene a cagar de bleu a sacarlo para recibir la diva de américa mamá la guelta llegó al patio ya ustedes saben se siente el temblor amarren el tinaco y no se ha metido el ojo Fiora en la casa lo dijo ella oigan lo que le voy a decir todavía el ojo está cerca está cerca no entraba y la cosa está picante dímelo, Berta dímelo como siempre recordando siempre que yo no tengo fe y que mi único ciclo es Jordán B ay mamá sin temor ninguno Jordán B en la casa Tito Oficial ya ustedes saben lo dijo ella lo dijo ella no le tenemos temor a nada siempre estamos donde tenemos que estar en el momento preciso y a la hora necesaria sin temor señores ya ustedes saben llegó el temblor de tierra jamás reloj llegó Fiona llegó Fiona ya ustedes saben que Fiona llegó ya ustedes saben que acaba de frenar Fiona y no se ha metido el ojo no ha llegado el ojo llegó ya llegó el ojo llegó el ojo llegó la cosa acabó el frenar el ojo ay mamá llegó Fiona con su esposo ya ustedes saben llegó mamá este es el clima que se está viviendo a estos precios un momento dale cámara para que la gente vea fue mamá que llegó ya yo tiré mil ahí ya yo la tiré la gente está como siempre haciendo su presencia sin temor ninguno San Luis City el nuevo código San Luis no duerme que se vaya como siempre llegó Fiona lo va a con él ay acaba de llegar Fiona ay mamá ay mi madre la que acabó con todo oye mira órgana ahí 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 órgana 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 Así se ve como feo, ¿no? Ah, sí. Lo ha encontrado, recibí la madre que está directamente de las hermanas para el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí, mamá! ¡Woooh! ¡Ay! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay mamá! ¡La madre esta querida! En todos los lados, como siempre! Salud y pa' el mundo! ¡Salud y no vuelve! Nuevo Código hectoriano ¡Ay! ¡Sí! ¡Ni temo ninguno! ¡Ay es que se fue! la entrada de la 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay comparación. Pero no hay comparación. Hay mucho mamá, pero como hacen, más anotas. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Dígame, brejo, dígamelo, dígamelo. Dígame, brejo, dígame, brejo. Dígame, brejo, dígame, brejo, dígame, brejo. 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 Como siempre, tenemos que apoyarnos, mantenernos siempre firmes en la puerta, porque todos somos uno, no hay más ni hay menos, todos somos uno solos. Ustedes vimos un mismo misterio, ellos no hay dos Pegay, ni dos Santa Marta, ni dos Ecilino, hay uno solo. Dímelo, 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 ¿qué es lo que? Contento, contento, que estoy con mi, con la madre que está aquí, un guayano, como siempre. Y con mi patrón, no hay gente, mira lo hay de eso, otro patrón, yo el primer con mi espalda. Dímelo, Carlos. Tranquilo, tranquilo, papi, aquí tranquilo. Tenemos que estar. ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Apoteósicos! ¡Lobabú apoteósicos! Este es el crimen que se está viviendo aquí. Los hay donde? Sí, 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 sí. ¡Ay, mamá! Sí, 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 sí. ¡Ay, mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!